¡Hola! ¡Assassins! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí sacando flechas porque en el capítulo anterior me quedé sin ellas tras llevar al rey no me acuerdo el nombre, pero un rey, el rey que estaba aquí hacia, bueno, hacia la zona de los hijos de Ragnar y demás. Yo creo que para los nombres soy muy malo. El caso es que vamos a ir a la coronación del nuevo rey un rey, nuestro títere. Igual han capturado al hijo. Podría ser de lo más normal también. Aquí están los hijos de Ragnar. y el rey o el ex-rey y veremos qué hace. Me buscabas, viejo amigo. Aquí me tienes. Aquí eran amigos. Frente al trono en el que me sentaba hasta hace poco. Comparecéis hoy aquí para aceptar la decisión unánime de este Huitan. Estáis incapacitado para reinar y os destronamos. Os exigimos que abdiquéis el reino y la corona en el Zen Seulf. Mercia se ha pronunciado. La corona... ¿Eres tú, viejo amigo? Ah, sí. Ahora lo veo. Perdóname. El traje de la virtud y la justicia te queda un tanto holgado. Si el cielo se confunde al señalarme como rey perdona su luz sombría. Amén. Bueno, ¿dónde está mi corona? ¿Dónde está mi corona? Perdona mis nervios. Soy un hombre orgulloso que nunca ha sabido arrodillarse ante nadie. Y aún así lo intentaré. ¡Oh! ¡Qué sencillo es! Es fácil arrodillarse sin miedo y sin sentimientos. Se está burlando de ti. Yo lo mataría. No te preocupes, Danés. Renunciaré a la corona, a este reino infestado por los paganos y a los favores de estos traidores. Pero yo pondré los términos. Mis condiciones son sencillas. Primero debes... ¡Toma! ¿Serás idiota? Mira a tu alrededor. No hay nada que negociar. Lo único que puedes suplicar es que estos hombres te perdonen la vida. ¿Y a tu mujer? ¿Cómo me molaría? ¿Sabes? Un Assassin's Creed Revelation o la saga... De hecho, la saga Assassin's Creed de... 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 de Exio Auditore re-echa por completo. Y re-echa me refiero a este estilo de juego. ¡Soldados mercianos! ¡Se dirigen hacia Repton! Leo Frizz Ese malnacido fue leal hasta el fin. Reunid a todos los que podáis y repartidlos entre la Puerta Norte y la Sur. Así dividiremos sus fuerzas. Ok. Seolver está allí. Eivor, tienes que salvar a mi hijo. Saldrá vivo de esta, lo prometo. Yo me quedaré aquí con Seolver. Vete. Eso de prometer cosas... que no se saben... Yo no lo haría pero bueno. Yo personalmente no lo haría. A ver, tenemos que viajar a Repton. Tenemos que dividir algunas fuerzas y Repton está por... por aquí. ¿Vale? Pues estamos más o menos cerca. De hecho, vamos a caer justo encima. Además, estuvimos aquí en el capítulo anterior si no me equivoco. Con lo cual, bastante bien. ¡Ah! Por cierto, mira lo que tengo aquí. Una nueva hacha que pillamos como digo en el capítulo anterior y bastante guapa. Sí, señor. Pues vamos a poner la prueba. Vamos a ver dónde está la peñita. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, ¿sabéis por qué no me he matado? No me he matado por una... No, no, no. ¿Me cago en tu prima? ¡Toma, Chaco! ¡Oh, Chaco! ¡Madre mía! ¿Y tú qué? ¿Tú no me atacas? ¿O qué pasa? ¡Ey! El escudo, hombre, por favor, un poquito más rápido. Ahora sí. Venga. Bueno, me hubiese gustado más utilizar mi arma, ¿sabes? Pero bueno, a ver, tú arriba, crack. A ver, busca a Zeolver en la isla de los huérfanos. A tomar por pulpo. Venga, vámonos. A buscar al crío. En la isla de los huérfanos. Vaya que el nombre también, ¿sabes? ¡Toma, chaval! Si matamos un poquito también está guay, ¿eh? A ver, el H, no sé, no me llega a convencer del todo. A ver si la vemos un poquito más en acción. Prefiero el martillo. Dios. Vaya leche que le he pegado tú. Vaya viajes que meto. Es que estoy demasiado fuerte. Ya lo dije en el capítulo anterior que estoy en un nivel noventa y tanto. Y eso. Me he liado a hacer misiones secundarias, a inspeccionar el mundo a mi ritmo y todo el rollo. Pues pasa lo que pasa. Vale, me imagino que está... ¡Epa! ¿Qué os pasa a vosotros? Venga, uno menos y otro... ¡Madre! Un brazo por allí y otro brazo por allá. Han pillado todos. Vale, a ver, por ahí tenemos algo que lo vamos a pillar ya. Seguro que está en apuros, pero... ¡Eh! Ahí están. ¿Esos son? Ah, no, pero si este... ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Suéltalo! Respondes ante mí. Respondo ante mi rey. Y acayo a los daneses. Con esto. Ya no es tu rey, amigo. Vaya, vaya, vaya espada, chaval. ¿Sabes? Déjalo, Leo Frizz. Ya no hay nada por lo que luchar. Hemos asolado Repton. Es cuestión de tiempo. O sea, Leo Frizz me mola bastante. No quiero matarlo. Entonces morirás. Entonces morirás. O tú, o yo. O tú, o yo, o tú, o yo. Pues igual tú, crack, ¿sabes? Igual tú, ¿eh? ¿Tú? Los hijos de Ragnar ya han vencido. En mi vida he luchado contra muchos daneses. Y sigo en pie. Tranquilito, ¿eh? A ver si le puedo dar en el pie. Me cago en Panini, ¿sabes? Ahí le he montado. ¿Cuántas flechas? Me quedan seis, ¿no? A ver, ataca, ataca, ataca. Epa, ¿dónde ibas? Se me quedan medio bugueados, ¿sabes? El, el arco y me fastidia un montón. ¿Vale? Uno menos. El bracito, el bracito, el bracito, colega. Pones muy nervioso. Me pones muy nervioso con los movimientos y me queda una flecha. Y ya está, tío, es que lo sabía. Es que lo sabía que no, no iba a poder. Venga, vamos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te cures. Ah, ¿qué? ¿Es como una especie de escudo o qué? Bueno, 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 bueno. Relaja, ¿eh? Relaja. Relaja, amigo. Madre mía, qué guapo, ¿no? No, si al final me lo cargo sin querer, ¿sabes? Ven. Ven, crack. Vamos. Vamos. Ahí está. Uno más. Uno más. Vamos, tú puedes. Tú puedes. Ahí está. Ahí está. ¿Y ahora? ¡Uy, ya! ¿Ya está? ¿Solo eso? Tío. Más sanguinario. No le darás a tu dios ni a tu rey. Puré servir a Burgred hasta la muerte. He luchado y he perdido. Ambos sabemos cómo funciona esto. Bueno, pues ya está. Un zen honorable enzarzado en una guerra infame. Pero bueno, Odín. Burgred lo abandonó. Traicionó su confianza. Si yo fuera Leofrid, querría saberlo. ¿Por qué arrebatarle este último instante de gloria? Un guerrero listo para ir con Dios. Vivir tan solo le acarrearía vergüenza. No cumpliría su juramento si conociera la verdad. Elige pues verdad o gloria. Vamos a elegir verdad, tío, porque somos un assassins realmente. Pero es que a la vez tengo ganas de matarlo ahora, ¿sabes? Pero venga, vamos a perdonarlo. ¿Cómo? Su corona y huyó a Roma. Se ha marchado. Mientes. Mentirle a un hombre agonizante, ¿de qué me serviría? Se salvó y te abandonó a tu suerte. Tu lucha es en vano en el nombre de nadie. Traicionar la confianza de alguien tan cercano es una deshonra que vale mil muertes. Eivor, has demostrado una gran benevolencia. Lo correcto es que yo haga lo mismo. Vale. Hay una estatua con una vasija que contiene un pergamino. Debes quemarlo. ¿Debes quemarlo? Tu nombre está escrito en él. Lo dejé allí por orden de Burgred. Cuando los fanáticos lo encuentren intentarán matarte. Qué guay. ¿Quiénes son? Eso ahora no importa. La orden. No tienes mucho tiempo. Quema el pergamino o te perseguirán hasta encontrarte. No, no. Si yo prefiero que me persigan. Me hagan divertido. ¿A dónde irás ahora? A Roma. A lo mejor va a matar a su rey, ¿no? Nada, te va a matar pero ya no. No lo he matado por el chavalín y porque, a ver, soy un assassin así que por eso. Y para de llover así de repente. Mira, madre mía. Lo dicho. ¿Hombre? ni tocarlo. Deberías haberte escondido. Sé, Olbert, esta no es tu guerra. No. Es nuestra guerra. Tuya, mía y de mi padre. Tenía que ayudar. Y lo has hecho. Hoy has demostrado tu coraje, tu valor. Ya no eres un trío. Bueno, lo que decía, a ver. No hay honor en matar a un hombre al que han engañado. Creía que su rey moriría luchando por Mercia. Ahora conoce la verdad. Y con esa verdad forjará una nueva senda. Tenías razón sobre él, y haces bien en creer que la línea que nos separa es más delgada de lo que parece. Esta se ha desmayado. Ha visto, claro, ha visto que su casa estaba ardiendo y se ha desmayado. Pobre. Normal, muy realista el juego. A ver, como vikingo, lo suyo habría sido matarlo, ¿no? Para que el guerrero fuera el Valhalla y todo el rollo. Pero, como persona que queremos saber la verdad y todo el rollo, pues, pues eso, hecho, ¿no? Somos un assassin, los assassin buscan siempre la verdad, ¿no? El entendimiento. No le des ideas. La corona la queda un poco chica porque tiene una cabeza descomunal. Ahora eres un Odlinger, o Adeling, como decís vosotros. El heredero del trono. Es un tipo que exige buen juicio. Ten cuidado y no confíes en cualquiera. Hijo mío, ¿estás bien? Sí, padre, estoy bien. Hoy te ha honrado, ha luchado con valor contra enemigos tenaces. Os doy las gracias a todos y mi bendición. Menos mal, menos mal. Lo de la bendición era lo más importante, ¿sabes? Tu cumple, tu parte. Tu cumple, tu cumple, tu parte. ¿Cómo? ¿Y ahora qué? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué ocurrirá ahora? La noticia del derrocamiento de Burgred se extenderá rápidamente. El resto de Inglaterra pronto sabrá que Mercia tiene un nuevo rey. Los demás reinos de Inglaterra no respetarán tu llegada al poder. Como tampoco lo harán muchos en mi propio reino. Los soldados de Burgred no lo tolerarán. Los perseguirán por toda Mercia. Pero no tardaremos en remediar eso. Yo ahora me dirigiré a Oxfordshire para forjar una alianza con sus Zengs. ¿Quieres que vaya? No, hasta que sepa más. Quédate aquí si puedes. Fortalece nuestras amistades. Pronto enviaré a alguien a buscarte. Seguro. Joder, siempre me deja de segundo plato, ¿sabes? De Mercia hasta que el rey no recupere la estabilidad. ¿Te importaría acogerlo en tu clan? ¿Tienes caballo, joven Adeline? Sí. Un joven corcel llamado Theobal. Pero es un burro. Río Nene. Ok. Atento a mi llamada, Ivor. Pronto llegará. Si Igor y tú hacéis buen equipo, el futuro de Inglaterra será pagano de los pies a la cabeza. Ya veremos. Y si nos llamas, los hijos de Ragnar acudiremos a ti. Es un honor, Cuba. ¿Has visto? Será rastrero intentando ganarse tu confianza. Pues yo también sé. Y le da un hacha del suelo. No hay de qué. Nuestra amistad es lo mejor que ha salido de este lío. Y también sé, Olver. Ese crío tiene valor. Me alegra oír eso. Puto Ivar, chaval. Puto Ivar, tío. O sea, agarra un hacha del suelo y me la da en plan, mira, esto es para ti. A Benonis. Personalmente, me da exactamente igual ir a Benonis o no. Porque si van los tíos estos del Códice o de la Orden o como cojones se llamen, los de la Orden, si vienen ellos a por mí, pues mira, me facilitan la búsqueda de encontrarlo, ¿sabes? O sea que, para mí, como que mejor. En cuanto a misiones, tenemos lo de Se Busca y luego tendríamos, creo que ya está, breve historia de los ocultos. ¿Esto qué es? Un poco dentro de todas las páginas y ya lo sabemos. Tenemos también lo de Asgard, nivel sugerido 90. Bueno, ya lo haremos. Destinaremos quizás un capítulo para ello. De momento, parece que lo obligatorio es lo de Se Busca, así que no me queda más remedio. Pero personalmente, no era mi intención ir para allá. Vamos a ver dónde queda. Benonis. Benonis estaba por aquí abajo, ¿no? Por aquí. Vale, perfecto. Pues vamos para allá. Y hay que quemar el pergamino. Ok. Vamos a ver. Qué mala orden de asesinato en Benonis. Hay que quemar el pergamino. Parece que el viento me lleva de vuelta, Randy. Debo darme. Vale, y se supone que el pergamino está por esta parte de aquí. ¿Dónde en concreto? Pues no lo sé. Pero por esa parte, ¿no? A ver, vamos a señalar por ahí que tenemos unas catacumbas. Curioso porque a lo mejor... Parece que el viento me lleva de vuelta, Randy. Debo darle la buena noticia. A lo mejor hay que ir por las catacumbas o algo, ¿sabes? Ahí está la estatua de los fanáticos. Pero no parece. La marca. La marca. Eivor del clan del cuervo Leicester. Ok. Pero yo personalmente lo dejaba, tío. ¿Qué estás quemando? Estás equivocado. Solo quedan humo y cenizas. Con esto debería quitarme a esos fanáticos de encima. Vale, los guerreros fanáticos no te persiguen de forma activa, pero siguen siendo unos adversarios formidables. ¡Jo! Se encuentran patrullando las sierras por Inglaterra y demás. A mí lo de los fanáticos me molaba bastante porque además se les mata ahí con unas ganas y son unos combates interesantes sobre todo cuando tienen tu mismo nivel y todo el rollo. Vale, en cuanto a misiones pues información sobre Leishishir ¿Vamos para allá? Mira, pues vamos a hablar con la mujer de de nuestro hermano de Randy ¡Me alegra que hayas llegado Seolbert! Gracias a si Seolbert se ha venido para acá Me contó unas historias increíbles Las mejores hablaban de ti Ojalá no me haya dejado en vergüenza Eran auténticas proezas Lamento interrumpir Eibor ¿Qué pasa con Leishtershy? La alianza es firme Los hijos de Ragnar son amigos de nuestro clan Me alegro de oírlo Habéis hecho bien Estupendo Completado Vámonos Juramento completado Pues a por el siguiente juramento No sé si lo sabes Alguien ha montado una tienda afuera Un comerciante creo Cuando puedas pregúntale ¿Qué ha venido a hacer? Parece que representa a un gremio mayor Los ojos del niño ¿O eran los niños sin ojos? Niños sin ojos ¿Qué mal rollo? Eso no puede ser Mira Pregúntale tú ¿Qué mal rollo? ¿Sabes? Niños sin ojos Vale Ojo Ojo Se ha mejorado el nivel 4 Renombre aumentado Barrio Y nos dan algunas cositas Nuevas oportunidades Casa Maida Bueno La verdad es que personalmente no hay nada que me convenza Lo que veo en este mapa Apenas habéis pisado Mercia Danos más tiempo Wessex intacto Northumbria vacío Os queda mucho por ver Ya bueno Relájate ¿Vale? Cada cosa a su tiempo Exacto Cada cosa a su tiempo A ver Con esta no puedo hablar O si puedo hablar Vale No me cuentes rollos Vamos a ir a las alianzas Y vamos a pillar el segundo Así tranquilamente Que sería este Que me sigue Y no me cuentes rollos Porque ya lo vimos Anteriormente Ofrezco mi leantal Así que Me levanta Territorio juramentado Que me sigue Partiré de inmediato Un gran ejército disperso Y ahora Vamos a hablar con los niños ciegos Chaval Por aquí no es Y por aquí Si que es A ver A ver A ver que se cuentan En cuanto a lo demás Mira Los mil ojos Vamos para allá Habla con el nuevo mercader Que está aquí Espero que no sea una misión De estas chorras Porque si no Paso de él Serán para ti Lo sea o no Es conmigo Con quien debes hablar Randy me ha dicho Que sois Mercaderes Ah Hola Hola ¿Eres tú quien dirige Este bullicioso campamento? Bueno Hablo en su nombre Venimos en nombre De los mil ojos Vendemos productos Extraordinarios Y tesoros exóticos Y tesoros exóticos De todos los rincones Del mundo Ojo que esto huele a Huele a armas guapas ¿Sabes? Si no lo necesitas Ese es nuestro lema Ya ves Y ese chiquillo De ahí ¿Chiquillo? ¿Chiquillo? Amigo mío Tienes ante ti Al maestro De los mil ojos El líder De nuestro gremio Una leyenda Un héroe Del pueblo El mercader Más rico Al oeste Del hindo Tienes ante ti Rueda ¿Se refiere A ti? Así es Eivor Es un placer Poder conocerte Al fin Con dos webs Me resulta familiar Algo me resulta familiar Pero bueno Pero el nombre Me suena Y las palabras Se propagan rápido ¿Y qué es Lo que puedo hacer Por ti O tú por mí? Muy sencillo Por un precio Te pondré en contacto Con un mercado negro Que opera Desde las dunas De Egipto Hasta los brezales De Inglaterra ¿Cuál es el precio? Depende del artículo Solo hay un pequeño inconveniente A ver cuál En este mercado Todos los productos Se pagan Con Opal Ah Pues yo tengo unos cuantos ¿Qué color más extraño? ¿Puedo cogerlo? Ostras Claro Ya sé quién es El chaval este Este Ya sé quién es este Este me parece Que aparecía En el Origins Y me imagino Que también En el Odyssey Y fijaos Lo que hay Por acá Fijaos Que Kudako Hay aquí Escudo de Slave Near Y así mejorado Ah sí Coste 120 Y yo Diciendo que tengo un montón Que tengo 65 Que para mí es un montón Pero tío O sea que esto es súper caro ¿Sabes? Esto es maldidamente caro Tío ¿Qué lo vale? Pues posiblemente Más carón de Draugar Sí, ahora mismo Dos días y tal Pues mira Esto me gustaría Lo que pasa Que me cago en panini No te preocupes Si no ves nada Mi selección cambia a diario Pronto encontrarás Vale, vale No me rayéis Fíjate en mi bufanda En tus viajes Conocerás a muchos de mis socios Ok Vale, que sí Que habrá por ahí Más peñas Buenos días Pero si es de noche ¿No? Es que es de noche Es un normal En fin Misión completada Me darán un poquito de experiencia O bastante Y nueva misión Se contratan vikingos Vamos a pillar Esa misión Que es esta de aquí ¿Qué cojones? Completa de 10 Contratos Quiero ayudar a la red Estas de emplear Vale Pues ahí la tenemos Habla con red Con los mil ojos Para conseguir Más contratos ¿Vale? Vamos a hacer eso Un momento A ver Hmm Tienes algún contrato Para mí Tengo algunos encargos Que podrían o no Requerir violencia ¿Te interesa? Requerir o no Violencia El código Joms Kingo Contrato Informe de desaparición Y El espectro Vale Pues esto ya lo haré yo En Yo por mi cuenta Imagino que me darán Opalos Así que bueno Ya conocemos esto Al menos Vete tú Yo me quedo aquí Vete tú Vale, vale Ya me voy Tranquilo Crack Vale Pues vamos a por la misión Principal Que sería esta de aquí El gran ejército Disperso Capítulo 1 De este nuevo Reto de Camry Sheer Y Hay que hablar con los líderes Así que vamos a ir para allá Tengo nuevas habilidades Que no están nada mal Poder 96 Que llevaremos al 100 He pillado esto de aquí Caída frenada Por eso he sobrevivido Eh Al salto Que visteis Y Luego Por aquí me gustaría saber Eh Que más hay Sabes Eh Uno Venga Vamos a dar todo esto Ahí está Mira Este creo que también está bastante bien Autosaqueo Eso me gusta El autosaqueo Me mola Y luego Por aquí Que tenemos A ver Que se buguea esto un poco Retorno de proyectil Uuuu Que guapada Chaval Que guapada ¿No? Vale Eh Vamos a contar Porque podríamos Ya pillar directamente Mira Podría hacer yo Esto Que va a ser obligatorio Y luego Y luego podría Ir directamente aquí Que serían Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Ocho puntos Y aquí sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y siete Pero claro Son siete Pues sí Prefiero el ir por siete Y además Se nos abre aquí otra Que también tengo esta Vale Voy a quitar esto un momento Para ver que tendríamos Porque tengo curiosité Míralo Mira lo que tenemos aquí Un espacio más de adrenalina Pues sí que me interesaría Ir por aquí abajo La verdad Sí que me interesaría Ir por ahí abajo Por otra parte Te 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 Esto también lo tengo Agallas Vale Tengo bastantes cosas Así que como digo Me interesaría ir Por aquí abajo Con lo cual Ya lo sabemos En cuanto a lo demás Yo creo que ya estaría Más que bien Así que Vámonos Que nos vamos Bueno pues ya estamos aquí Con viaje rápido Randy mencionó este sitio La última posición conocida Del ejército de verano Vale Y ahí están los compis Aquí están los compis Pues venga Saludos ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién lo pregunta? Magni Eivor Del clan del cuervo He oído ese nombre Ayudaste a los hijos de Ragnar A derrocar al rey de Mercia Encantado ¿No habéis sido capaces De tomar el pueblo? No No Lo tuvimos durante un tiempo Cuando llegamos Solo había unas cabañas De caña y barro Hicimos que cobrase vida Cambridge era un próspero Núcleo comercial Bajo el control Soma Nuestra Yalscona Pero volvió a caer En manos de los sajones Aparecieron de entre las sombras Y nos expulsaron De la ciudad Y las murallas De la ciudad Y los guardias No atravesaron las murallas Los guardias No los vieron Fue como si surgiesen Del mismo centro De la ciudad Dios mía ¿Qué haces? Está loco Soma Nuestra Yalscona Llamó a la retirada Y nos refugiamos En estas ruinas Pero nos separamos En pleno caos Fue al noreste A las ciénagas Con la mayoría De los hombres Si pudiésemos La seguiríamos Necesitamos Su puño de hierro Buscaré a Soma Y volveré con ella Espérenos Se habrá adentrado En la niebla De las ciénagas Tu mejor opción Es buscar su dracar Vale A ver si el dracar Está en pie o no El cantar de Soma Historia iniciada Y está un poco lejos Bueno Un poquito Vale Estamos en posición Y se supone Que debería estar hundido Por aquí Creo yo Mira Ese puede ser ¿No? Vamos a ver ¿Qué ves? No Es en esa zona Ok Pues vámonos Para allá Directamente Madre mía Hay unos cuantos dracar Aquí hundidos De todas formas O sea que No sé que habrá pasado Pero vamos Aquí Se ha liado pardísimo Mira Ese es el dracar Está claro Que es ese Sus guardias Están alerta Ah Suelta Suelta Ahí está Corre Soma No puede andar lejos Miraré por aquí Vale Son muertos Otro muerto Otro muerto Vámonos Vale Vale a ver Esta peña Los puedo liberar ¿No? O venga A liberar A liberar A liberar A ver Colegui Tranquilízate Vámonos Vámonos Uy amigo Uy amigo Y me da mi tío Es que Muy lenta ¿Sabes? El hacha O sea Es una barbaridad Es una barbaridad Creo que era mi hombre A eso te libero tío Para que me lo quites Qué mala Qué mala gente Vámonos Revivir tío Aquí a la peña No Si me va a atacar Ahí está Tonto Vámonos Buah tío Qué masacre Mola mucho matar A los que tienen Un hacha Ahí está Aquí hay otro A ver si puedo darle Ataca Cago en todo Me ataca justo Cuando voy a por él Dos A ver Vamos a liberar A este O a revivirlo Y vamos a seguir Buscando a Soma la guerrera Que creo que es Esta de aquí ¿No? Eres tú Ah no Coño Eres un tío Al este Sudrakar Este Sudrakar Al este Es para allá Muy bien Esto para mí Pues vámonos A ver Se supone que tiene que estar por aquí ¿No? La chica ¿Y esto? Todos los muertos Tú Todos los muertos A ver Sigue habiendo más muertos Por ahí Sí Y tanto que siga habiendo muertos ¿Sabes? Míralo Y esta loca ¿Dónde se ha escondido? Por aquí hay más peña Pues por aquí tiene que estar La La chiquilla esta Imagino Sí Ahí está Esta ¿Veis? Lo ha cubierto Cubrí de musgo la herida Y vendadla Maggie Mírame ¿Te acuerdas De nuestro primer día En Inglaterra? Sujetadlo Esos Ovaris Gordos ¿Cuántos cazaste? Sí Sí Protona Volverás a cazar en un mes Y ya está Tal cual la tía A tope Se ocupa de todo A ver que se cuenta Me mola Me mola Soma Un duro golpe ¿Cuántas bajas habéis sufrido? Agradezco la pregunta Pero con toda la sangre Y la muerte que nos rodea Antes dime Cómo te llamas Y aquí has venido Eivor Del clan del cuervo He venido a verte Busco una amiga Y una aliada Entiendo Soy Soma Señora de Cambridge Aunque una orden De lunáticos Desea despojarme Del título Una orden De lunáticos ¿La orden De los antiguos? No lo veo mal Esa va a ser El sajón llamado Whitmoon Me robó mi ciudad Y tuvimos que venir A estas ciénagas Cuento con algunos soldados Pero mis tres consejeros Han desaparecido Si quiero recuperar Cambridge Los necesitaré Háblame de ellos Son los mejores Pues nada Misión rescate Es como si fuéramos De la misma sangre Si doy con ellos Y recuperamos tu ciudad ¿Puedo considerarte Mi amiga y aliada? Si haces todo eso Puedes considerarme Lo que quiero Ok A ver Háblame de De Whitmore Joder Cómo cayó ¿Qué pasó En Cambridge? El regidor Whitmoon Nos la arrebató No sé cómo lo hizo Pero no será capaz De conservarla Durante mucho tiempo Ok Tiene partidarios Fuera de la ciudad Pero este ataque Ha sido desde dentro Ha surgido Del centro De Cambridge Ojo con Whitmoon Este tío es importante Sí, la verdad Es que estás un poco En la vea Pero bueno Bien Buscaremos signos De sus barcos A lo largo del río Si nos damos prisa Daremos con ellos Antes que los lobos Ahora la niebla Es un obstáculo Más que un escondite Iluminemos el camino Pero si es de día No hace falta iluminar nada Amiga Está loca Abrir el menú Orden Y aquí vemos a Whitmoon Guardián de la abundancia Porque lo tiene Todo aquí guardado El amigo Encuentra y asesina Whitmoon Palatino de Y esto que es Conversación con Magni Conversación con Soma E investigación Vale Esto es lo que Ya está Muy bien Genial Este es Whitmoon Este es Whitmoon El bueno de Whitmoon Lo hemos encontrado De momento Todos los demás Tengo solamente Una pista De estas Tengo 3 de 6 Pero bueno En fin De momento Vamos a ir con Soma O O voy a ir yo Por mi cuenta Porque Aquí hay unos cuantos Puntos ¿Sabes? Así que de momento A ver Huérfanos de las ciénagas Nueva misión Pero es la misión Que ahora mismo O sea ¿Por qué tengo que ir para acá? Enciende la almenara Ah vale Ah vale Ok Pero por dentro O por fuera Imagino que por fuera Imagino que arriba del todo Pero si no No tendría tanto sentido Ahí está Pues ¿Cómo la enciendo? Porque no tengo No tengo fuego Ah bueno Tengo una antorcha Claro Mira Ahí las he sacado Que se me va la olla Uh Voy a coger llave Carta para ti O sea Para mí No me queda mucho tiempo Unas pocas horas A lo Soma Digo a lo sumo Este lugar Ta 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 Poder pasar una hermosa vista Ta 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 Le dejo la llave De mi hogar Con la esperanza De que todo Cuanto dejo atrás Puede hallar Un nuevo sentido O sea Me ha dejado la llave De su hogar Y cuál es O sea Su hogar Imagino que sea Una casa de por aquí cerca ¿A dónde vas? Desgraciado Salta Ahí está No sé si será Alguna casetilla De estas O algo Pero bueno El caso es que tenemos Que ir a rescatar A los tres Poleguis de Soma Así que Vamos a A ello ¿No? Del tirón Vale Pues se supone Que van a estar Por aquí Entonces A ver Por aquí Hay más peña ¿No? Desgraciado Muere Vale Mira Por ahí están Vale Ok Perfecto Otro más Y otro más Por ahí hay otro desgraciado 3, 2, 1 Y Pá Ya queda No le hemos dado No le hemos dado Porque soy un desgraciado Y no le doy Porque soy otro desgraciado En fin Liberamos prisioneros A ver Tranquilito ¿Eh? Tuma Uy Creía que me lo cargaba Ahora sí Dios Y lo del fuego Mola también bastante Lo del fuego Ya tiene que ser Una chetada Que flica Si eres tan amable He tenido un día de perros Esta Esta nota Es algo mayor ¿No? A ver Si algo mayor Z está Creo yo ¿Eh? Joder Ahí a veces Que se me queda Pilladísimo El arco ¿Sabes? Y no me deja girarlo O sea Ni darle para arriba Para abajo Para la derecha Ni para nada Vale Por allí tenemos otro Y por allí tenemos otro Vamos a ir primero Al más lejano Bueno Pues de momento De volviendo a A Soma Su familia Sus guerreros Lobos Han rodeado a alguien Debo tener cuidado Lo que se está partiendo De risa Malditas bestias carroñeras No merezco Está por aquí arriba Dejadme Largaos Ey ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Los lobos Ahí custodiando ¿Sabes? Galen Tienes mal Ya pues eso De hecho Ok Ah Que aquí hay más Los cargos del tirón Que si no Empiezan a molestar Un huevo Vamos a por el siguiente Anda Mira Pues los El último Tiene que estar por aquí Vale Uno por ahí Y unos cuantos más Por acá Al infierno irás ¿Pero cómo te atreves? A decirme esas cosas A mí, hombre Ah, mira Que aquí hay otro Aquí hay otro desgraciado Madre mía Me gusta mucho Como la trae ¿Sabes? Abrir puerta Mira, ya tenemos Hasta la llave ¿Sabes? Ey, ey, ey Pero tú ¿Pero tú qué haces? Boñiga me llama Toma, Boñiga Vale, por aquí tenemos algún regalito O algo parece que no Pues nada Ya tendríamos que volver al sitio ¿No? Ver el campamento de Soma Ya hemos llegado A ver Anda ya, hombre Digo, mujer Solo importa Como los literarás A partir de ahora Estarán ocupados Pensando en el enemigo Estarán agradecidos Vamos con el 2 Lo que importa Es cómo vas a liderarlos A partir de ahora Vamos a ver Uy, ese Tiene cara de enfadado Que se le murieron Todos los hombres A este Está muy mayor ya En este tío Es un alivio Que estés viva Es un alivio Estar viva Muchos cayeron En combate Pero aún Nos tengo a vosotros Eso me convierte En la guerrera Más afortunada De Midgar Y Eivor Has demostrado De sobra tu valía Ayúdanos A recuperar Nuestra ciudad Y habrás ganado Una aliada Hombre, lo de la ciudad Es más complicado Que esto Esta noche Descansaremos Para recuperar Las fuerzas Y el buen juicio Y al romper el alba Reconquistaremos Cambridge Pasa la noche Con nosotros Disponde Cuanto necesites Ok Pues creo que me voy A cambiar de arma Me voy a poner Ahora la espada Ya que hemos dicho Que cuente con mi espada Pues Que sea verdad No A ver si me compro Unos pantalones Más guapos No me gustan estos Hola Que pasta El luchador infinito El guerrero eterno El luchador infinito El guerrero eterno Muchas gracias Cuando te encontramos Tenías problemas Y tanto Perseguido por sajones Ensangrentado Y arrojado A la ciénaga Para caer en el regazo De los bandidos Y luego Lobos El gran día Siempre llega El día de nuestra muerte Lo importante Es como lo afrontamos Pues tú Pues tú estabas acojonado ¿Sabes? Que estaba listo Bueno Me alegra saber Que todavía respiras Estabas acojonado Amigo Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Que guay Me alegro de luchar A tu lado Yo también Gracias de nuevo Por sacarnos a mí Y a mis hombres Del tenagal De nada tío Solo son 10 moneditas De plata eh Ya me las darás Cuando tú quieras Vale Pues Podemos hablar Con la otra Ya que hemos hablado Con todos ¿No? Vamos a hablar también Con la chica esta Que se cuenta Rayo de sol Te veo animada Para lo que cabría esperar La emboscada Perder vuestro hogar En este momento Sí Pero Lo has sentido El momento Ha pasado Ahora debemos vivir El siguiente Es un regalo Me alegra contar No hay tanto Me gustas Eibor ¿Cómo? No sé si vas a ayudarme O a pasarme por encima Pero disfrutaría De las dos cosas Pues bueno Si tenemos tiempo Yo Lo que sea eh Lo que pasa Que no me da opción De diálogo Así que nada No perdemos Esa oportunidad A ver compañera Antes de nada Vamos a cambiarnos De arma Vamos a ir con A ver Vamos a ir Yo no me quiero quitar El hacha Con lo cual Me pongo una espada Y me pongo Un hacha Esta hacha No Esta hacha Ahí está Ahora yo creo Que mejor que Ahora sí ¿No? No se me ve el hacha Vamos a hacer Que se me vea el hacha Ahí está Ahora sí Amiga Hombre Preparadísimo Creía que me iba a poner Una opción de diálogo Reúnete conmigo En la puerta oeste De Cambridge Que es donde estamos Congregados ¿Por qué reúnete Tío? ¿Por qué no me dejas? Hombre Dag A mí me cae muy bien Dag Pese a que Es imbécil Pero bueno A ver Mira Podemos ir directamente Aquí Pero no No quiero ir Al barquito Quiero ir directamente Al puntito En este caso Podemos ir al puerto Podemos ir por aquí Pues voy a ir Por aquí mismo Del tirón que vamos Madre mía Con la niebla ¿Sabes? Un poquito Si queda ahí Quédate ahí A ver ¿Qué te cuenta? Dos equipos ¿No has dicho? Uno al lado de la puerta Y otro ¿Dónde? A ver Que yo os abro Tranquilamente O sea Ahí está Ahí está ¿Pero es esa de luchar? ¿No? No tiene por qué No tiene por qué morir Nadie más Hablemos de esto Como señores ¿De qué tenemos que hablar? No tienes nada que necesite Mi valía es heredada Pagana Yo nací noble A ti te arrancaron De los brazos De un gigante Yo levanté esta ciudad Convertí una choza de barro En un próspero puerto Y ambos sabemos Que sin mí Echarás a perder Su riqueza Marchaos Volved al fango Al que pertenecéis Paganos Wigmund Wigmund Vamos a intentarlo otra vez Sal de Cambridge Puede que cuando vuelva A mis manos Te perdone la vida Cambridge es mío Soy su dueño Y pienso extirparos De esta tierra Como a la podredumbre De una herida purulenta ¿Sí? ¿Oyes eso? ¿Deja que te dé consejo Viejo Oso? La mejor forma De evitar el pus En las heridas No es usando el cuchillo Es usando fuego Oye, es eso No es el silencio Es la explosión Que va a pasar aquí Que vamos a destruir La puerta Y potoma ¿Y están muertos? Madre mía, chaval Qué mal rollo, ¿no? Pero bueno ¿Y toda esta gente? Ah, que no tengo la... Hay que liberarla antes Vámonos Madre mía Con la espada acá Sí, señor Vamos con la... Con la espada Ahí está Qué mola también A ver si puedo dar Ahí está Joder, si es que me dan todo Me han dado todo Vale Ostras, es verdad Lo de los... Ostras, chaval Esto es demasiado guapo Ya estamos aquí todos ¿No? Muy bien Pues... Vale Recupera Cambridge Pero sobre todo Hay que tener cuidado Con los compis Que no mueran ¿No? Entiendo Venga A ver Podéis romper esto Bien Que tampoco O sea Es que La inteligencia aquí Os cuesta ¿Eh, amigos? Bien ¿Quién me ha visto? No sé De momento Eso lo rompemos Y ya Por esto Que vamos Venga, chaval Tú por ahí Cracken ¿Y tú? ¿Qué? Chaval Qué guapo, ¿no? Venga Otros menos Seguimos avanzando ¿No? Fallo demasiado Con el arco también ¿Vamos? Espérate Ya se nos ha muerto Alguien, tío De verdad A ver Tú Compañero Para arriba Amigo Vámonos Muchas de nada Muchas de nada Imagino que tenemos Que pillar Donde está el yard Y todo el rollo Buah Brutalísimo Mira, mira Mira esto Joder Vaya masacre Amigo A ver Cómo puedo hacer A ver Quiero hacer El ataque Con el hacha Han muerto Lo todo a la vez Yo me ocupo De los que quedan Bueno Pues nada Vámonos Lo he dejado Lo he dejado Sin brazos Tú Qué guapada Sin brazos Tú Sin brazos Ya estoy aquí No puedes Esconderte De mí Ven Y afronta Tu muerte Vivo las Paganas Y este gordapo Toma fuego Amigo Vale, vale, vale Ya veo por dónde vas ¿No? Toma Toma, toma Toma Hay pa' todos Vale, vale, vale A ver cómo me cargo yo No, no, no Me los quiero cargar yo Ahí está Ven, crack Pero no tienes Una espada Y un hacha Chaval Cárgatelo Bueno, en fin Como es Goliath Creo O sea, el tipo de enemigo Pues bueno Él ha muerto Ah, sí, sí Estoy contigo Ha huido Hondido en el perímetro De la ciudad Buscamos No Seguro que ya no está El muy cobarde Pero hoy se ha hecho justicia De forma rotunda Vamos a pasear Quiero que hagas sonar El cuerno de combate Y anuncies la victoria Que sepa todo el condado Que Cambridge es nuestra El sonido del cuerno Augura prosperidad Y una larga vida ¿Por qué yo? ¿Por qué no? Ha sido una pieza clave En el ataque Cambiaste las tornas Que el aire de tu pecho Vuelva a insuflar vida En mi ciudad Ok, vale, vale Toma aire Venga, dale, dale fuerte Eso tiene que estar Super chupertado Amigo Madre mía Y ahora aparece ahí La serpiente Yomungarne ¿Te imaginas? Dan dice Hola ¿Qué tal? Me confundió de juego Mira, pues el banquete A tope No sé si se nos ha muerto Algún compañero Pero bueno Creros Bellos Bellos Chardos Y sangrientos Sí Combridge vuelve a ser nuestro Mañana Seréis los que extinguiréis Los últimos juegos de Wean Moon Pero hoy Esta noche Lo festejamos Como dioses ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están miraditas? Ya está ella de pie Madre mía Mi clan da las mejores fiestas Como habrás comprobado ¿Te has divertido? Pues sí Pero estabas celebrando O de luto Parecías indecisa Indecisa antes Ahora creo que ya sabe Lo que quiere La noche del ataque Alcancé a escuchar La refriega En la casa comunal En un instante La ciudad estaba A rebosar de sajones Di la orden De retirada El gran día Siempre llega Pero no así No era el día He oído cosas parecidas Como que los sajones Aparecen de entre las sombras De todos los proyectos Que llevé a cabo En Cambridge Este era mi preferido El secreto Mejor guardado De la ciudad Ahora cientos de sajones Conocen sus pormenores Solo conocíamos Este túnel Tres personas De mi círculo Más íntimo Y yo Uuuuh Wigmund podría haber escapado Durante la batalla Tenía hombres En toda la ciudad Y apostados En las salidas Wigmund supo De este túnel Y lo utilizó Tanto para entrar Como para salir ¿Por quién? Ahí es donde tengo dudas Entre Liv Galin Y Virna No queda otra Pero ellos son Los que me ayudaron A acabar el túnel En secreto Confiaba en tu infel Estás entre mis aliados Más recientes Y me vendrían bien Tus ojos y oídos Prometí ayudarte A asegurar la ciudad Pero veo que todavía No lo está Bien He encomendado A Galin Liv y Virna Destruir a los hombres De Whitman Que quedan En el condado Ve con ellos Trabaja con ellos Y trata de conocerlos Lo mejor que puedas Averigua quién Me ha traicionado Yo creo que puede ser El viejo Haré lo que pueda Pero conoces a tus guerreros Mejor que yo Entre tú y yo Mi juicio está nublado Amo a los tres Como si fuéramos hermanos Necesito un juicio Claro y rotundo El tuyo Eivor Cuenta conmigo Ya veo Uf Revisa todo lo que quieras A tu antojo Registra la ciudad Y el túnel Toma esto Es un regalo Por ayudarnos A reconquistar Cambridge De lo poco Que conservo De mi familia De sangre Bueno A tope con regalitos Si los hijos de Ragnar Me dieron una especie De brazalete Y el otro mamón Me dio un hacha Que se encontró en el suelo Misión completa La gloria Recuperada Vale Pues más experiencia Otros cuantos Puntos de habilidad Madre mía Estoy ahí a tope Y varias misiones Aceptadas Vamos con el tema De las misiones Vamos a irnos Entonces con Habla con Liv Hablar con Virna O habla con Galim No sé cuál De los dos era Porque Virna Era la chica Así que No sé Vamos a ir de momento Por orden Así que ya veremos En cuanto a habilidades Vamos a ver Que colocamos por aquí Porque estoy Estoy OP Me interesaría Pillar esto Por supuesto Siempre está bien Y pillar esto Otro Retorno de proyectil Mola No sé si se podrá Hacer con flechas La verdad Y tampoco sé Si sirve eso Mucho Porque al final Le damos al Escudo del otro ¿No? Con lo cual No me convence Del todo Por aquí Esto está Pilladísimo Por aquí Habría cosas nuevas Y por aquí También habría cosas nuevas Vamos a ver Que tenemos por aquí ¿No? Por esta zona A ver si puedo adquirir Esto Perfecto A ver que tenemos Aquí Esto que es Enlace arco cuerpo No me interesa Y esto Adrenalina sigilosa Sin romper el silo Ten adrenalina Saqueando un cofre Hurtando en una zona Restringida Como veis Si me lo cargo O le robo ¿No? Directamente Como que se crea Adrenalina No está mal Porque no está mal Pero no me llegue a convencer Del todo ¿Sabes? No sé No sé No sé por qué Ir Retorno de proyectil Lo he dicho Puede molar Pero Sin más Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Bueno Vamos a pillar esto Voy a quitar Momentáneamente Esto de aquí ¿Cuál era? Era esta ¿No? Tiquitiquiti Vale Esta creo que la puedo pillar Y entonces Me falta Esta de aquí Ahí está Perfecto Pues ya tenemos uno más De adrenalina Lo cual pues Está bastante bien De inventario Creo que al final No tenemos nada Porque aunque nos dieran Un brazalete Era una caca Y aquí pues nos han dado Un escudo El cual pues me mola Más que los demás Pero es que este escudo Es la leche Fíjate ¿No? De hecho podríamos ir Con este escudo Y este otro Y reventar a la peña A escudazos Porque es que fíjate El ataque que tiene 101 ¿Sabes? Que hace el mismo daño Que este martillo Que son cosas Que no entiendo O mucho más daño Que este hacha No sé En fin De momento Mira De hecho Podríamos Pillar Como segunda arma Sí Voy a pillar Como segunda arma Me he cansado ya Del hacha La cosa esta El lucero de hierro Que podríamos mejorarlo Sí Podríamos mejorarlo Vamos a mejorarlo Un poquitín Y vamos a ponerle Alguna runa Como por ejemplo Yo que sé Veneno había por ahí Pero no Vamos a ponerle Un poquito más de ataque Yo que sé Por ejemplo Y ya estaría Al menos de momento La espada que tengo Me parece que no está Nada mejorada Pero bueno Me da un poco igual Así que de momento Vamos a investigar A Galin El traidor Debió de salir Por aquí Con más gente Para dirigirse A la orilla del río Vale Lo que ha dicho Que el traidor Eso Pintó una X En amarillo Y que luego Se largó por aquí Para ir al río Y ahí Obviamente Perderemos el rastro Entiendo ¿No? Porque aquí no hay más Bueno Sí, sí, sí Hay más Hay más pistas Tenemos de hecho Una llave por ahí Así que de momento Vamos a ver Si podemos Encontrarlo A ese traidor Que Ya lo dudo Pero bueno Mira, aquí tenemos más Más pintura Y esta loca ¿Puedo robarte o algo? O te reviento Aquí mismo O sea A mí me da igual Vale Pues no No puedo reventarla ¿Vale? Y si no puedo robar Ni hacer nada Pues aquí no puedo yo entrar Pero bueno De momento no me interesa ¿No? No es el objetivo Encuentra ya Para abrir la puerta Por aquí Más manchas Y las manchas Continúan Por toda esta parte De aquí A ver Este vio algo ¿Las tierras, anciano? Son las ratas He probado con todo Con Sosa Con Sosa Son un problema A ver, no me rayes Han arrasado tus cultivos Los paganos Y sus dios Necesitas auténticos guerreros Malditas ratas Serán O sea Guerreros para espantarla ¿En serio? ¿O qué me estás Container? Hombre Si yo lo que buscaba Era un poquito De información Sobre la Sobre el tema De la pinturita esta Esto sigue por Por aquí Recto Ok Aparecemos aquí El brujo De Wisher Míralo Alguien llevó este cubo De pintura amarilla Hasta la orilla Del río Pintó rápidamente Un dracar varado Aquí Y zarpó Con aliados Que eran La tripulación Del navío Y la pregunta Ya ahí perdemos El rastro Intuyo ¿No? Porque ya aquí Como siga Viendo cosas El nota Ya está OP ¿No? O sea Estaríamos buscando Un dracar A ver A lo mejor Se hundió Cosa que dudo La verdad Cosa que dudo Y por aquí Había alguno Se mis ojos Ahí hay algo Sí Ahí hay algo Son tesorillos Y demás Así que bueno Vamos a hablar Con la peña Y a ver Que ocurre De hecho Ahora que lo estoy pensando Estaba el nota este De lo de los lobos Que Fue un cobarde ¿Sabes? Estaba ahí arriba Acobardado Así que Igual pudo ser Él ¿No? A ver El sitio es Por aquí ¿No? Parece que es arriba Pues vamos para allá No sé Cómo se llamaba Si no sé Si es Galin O el otro Pero hay dos De la chica No No dudo Este es el de los lobos Pues todo de este ¿Cuál es el plan? Toda la comarca Acepta que Soma Dirija la ciudad Salvo unas aldeas Alimentan y abastecen Al ejército de Whitmon Vamos a quemar Las casas De forma rápida Y devastadora Como un trueno De Thor Bueno A ver ¿Qué opinan De los amigos de Soma? Como tonistes ¿Cómo acabaste En el clan de Soma? La visión De una volva Inició este De camino Fue como una astilla Punzante Que luego se desvaneció Pero quería más Durante años Solo ingerí Beleño negro Setas y plantas Sagradas Con la esperanza De otra visión Pero mi cuerpo Se apagaba Llevé una vida errante Confusa Y enloquecida Apresado Y soltado Por los sajones Una y otra vez Soma Me encontró Desnudo Y solo En las ciénagas Me vistió Y se preocupó Por mí Miserable Como era Le bebo la vida Hmm Las visiones Pueden ser extrañas Y poderosas ¿Qué viste? Escalaba una montaña Con un león Y una serpiente A mis espaldas Como un lastre Sufría mucho Pero Soma Se me apareció Y alivió mi carga Al alcanzar la cima Apenas había sitio Para estar en pie Nos sujetábamos En ese pico Afilado Como la punta De una espada Para no caerlos Sé que puedo parecer Distante y ofuscado Pero los dioses Nos acompañan siempre Es mi misión Protegerla de su cólera Ok No he entendido nada ¿Qué opinas de los otros? De Liv y Virna Liv es un prodigio de marinero Demasiado voluntarioso Si acaso Virna Bueno Para Virna La vida es un gran chiste Se dedicaba al contrabando Cuando Soma La sacó del barro Hacía negocio De la mentira Es parte de mi clan Y lucharé a su lado Por más irreverente Que sea Pero la verdad Es que no le preocupa Su destino Pues ahora Ya he cambiado Yo de opinión Virna Vamos a ver ¿Dónde están? Vale Lo de prender fuego A mí no se me da muy bien Pero bueno Vamos para allá Anda Vamos a ver Incendia casas Para progresar Ok Pues nada Estamos como saqueando Aunque No hay nada Que saquear realmente ¿No? Aquí Si me ven Esto se pondrá feo Dice Eh Me cago en la judia Y me cago en su prima Y quítate la capa Esta de los cojones Hombre Se pone la capa Él no está solo Siempre Vamos a ver Aquí que tenemos Hola Ok Y por aquí Que más tenemos Que campana Hombre Que campana Tío Dios Dios Que ha pasado Madre mía No se ni que ha pasado Pero bueno A ver Esto que es Porque aquí había algo De Ah es abajo O que 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 Porque sale Hay una Pues no lo entiendo Estará arriba Tendré que darle duro Ahí está Toma duro Ok Vale A ver Eso ya está ardiendo No Estupendo Me gusta Me gusta Ahora Aquí arriba Habrá algo No No Que no sé muy bien Porque Hay una luz ahí Por otra parte Como no hay fuego Se lo voy a romper ya Mira El señor de la campana ¿Sabes? Hay que no No he podido A ver Tú muerto Tú muerto También Vámonos Luego Por aquí Es que no hay fuego ¿Sabes? O sea Hay fuego en las casas Pero yo no tengo Ah Bueno Pero yo tengo Otra cosa interesante Que son las antorchas ¿Sabes? Tú saco ahora mismo La antorchita Si quiere El juego Puede sacar la antorcha Y yo tío ¿Pero qué pasa? ¿Estos son bugs Todo el rato? ¿O qué? Mira Ese va a prender fuego ¿No? Prende 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 fuego Crack Ahí está Ahí está Buena Buena Eso es Eso es Ahora mucho más cómodo Amigo Mucho más cómodo Sí señor Vale Otra casa más Por ahí Ahí está Que tiene un poquito De caída Y yo creo Que ya estaría ¿No? ¿Este es amigo o enemigo? ¿Este qué le pasa? Se ha puesto un poco nervioso ¿No? En fin Las casas ya están ardiendo Así que guay Aquí hay un montón De peña Tú Dios Es que le arranco la cabeza ¿Sabes? Mira, 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 mira Toma, toma, toma Tira A ver, a ver Hazlo otra vez Coño Hazlo otra vez Ahí está Esa arma Esa arma es Demencial también ¿No? Incendia casas Pero si ya están todas ¿No? Falta una, tío Esto ya no está ardiendo Y me falta una Tonto este A ver Falta alguna casa Por aquí Por aquí A ver ¿Cómo hago aquí en un combo? Ahí está Venga Venga, crack Ahora sí que sí Vámonos Vale Un poquito más de fuego Necesito, tío Vale, mira Por ahí hay Este tío Ha pillado Mira Paso desde tu culo Amigo Lo que quiero ahora mismo Es que arda todo Que arda todo Ahí está Ahí está Ahí está Y falta alguna casa ¿No? Ya estaría bien ¿No? Se supone Se supone que sí Igual esperar Ahí está Está locísimo ¿Qué dices, compañero? Habla con Galin Pues venga Vamos para allá Míralo Aquí está Galin Compañero Ha sido impresionante Wegmund se habrá dado cuenta Marchabas y rugías Como el feroz surter Atravesando las llamas De muspel Nos veremos en casa Drenguer ¿Me está llamando gigante? ¿O qué? ¿Pero qué? Venga Me ha cagado, hombre Vale Pues Ahora tendríamos que hablar Por ejemplo Con Con la chica ¿No? Yo creo que voy a hablar Con la chica A ver si el juego quiere Padre de sacrilegio Ahora con Liv No, con Virna Vamos allá Vamos a hablar con Virna A ver quién Quién es el traidor O traidora Yo dudo entre estos dos ¿Sabes? Entre Virna Y el colegui este Así que bueno Vamos a ver qué pasa ahora Virna está un poco A tomar por culo A ver, Virna ¿Dónde estás, amiga? Ah, mírala Aquí está El cabello El cabello Y las uñas Le siguen creciendo Lo he visto Eso no es cierto Es cierto Es verdad Eso es real Por nido, amigo mío Aquí mismo hay un nido De hombres de Whitman Vamos a rasarlos A todos A ver, a ver Venga, vamos a preguntarle ¿Cómo te viste el grande Soma? Llevo mucho tiempo en Inglaterra Más que Woodrum Ibar, Guva Traficaba escondidas De los sajones Y los daneses Mentía Robaba Me partía en la nariz No era una vida fácil Pero me enseñó A aguantar el dolor Reía para olvidarlo Cuando Soma me acogió Vio en mí algo más Que una contrabandista Podía contribuir A una causa mayor A su propósito En un mundo En el que pocos Confiaban en ti Ella sí lo hizo Exacto Y eso es lo que adoro de ella Eso Y todo lo demás Parece aportar vitalidad Y espíritu al clan ¿Soma también lo ve así? Si supiera Qué piensan los demás La vida sería De lo más anodina Pero parece que Soma Disfruta de mi compañía ¿De qué manera? A su manera Aunque ojalá Fuera diferente Las verdades dolorosas Se soportan mejor riendo ¿No crees? Ante el sufrimiento La alegría Es un acto de rebeldía No sé yo A esta No la veo para nada Haciéndola mala ¿Sabes? Vosotros guerreros De Soma Lee tiene el ímpetu De una bestia salvaje Cuando lo veo Es como si yo quisiera Que se encaramara a mí Y anidara en mi axila Rebudna Que es un hombre de honor Pero jamás he conocido A ninguno Que provoque Y sofoque un incendio Solo por las alabanzas Y Galin Está siempre dándole vueltas A todo Tiene cierta Arrogancia Que lo hace interesante Pues me he quedado igual ¿Sabes? Podemos hablar todo el día Pero esos sajones Saldrían volando Tú y yo Deberíamos acercarnos Mis hombres Se quedarán atrás Y vendrán corriendo Si la cosa se complica No me matará ¿No? No se atreverá Tal cosa Porque Eso de dejar A los guardias atrás No te acerques mucho Podrías acabar Con un ojo morado O un chichón Para cuando eso ocurriese Ya habrías perdido el codo LOL Ojo cuidado, ¿eh? Esta chica me da Me da mala espina ¿Sabes? O sea Ahora mismo Me está dando Un poco de mala espina ¿No? No sé si irá Por mí Que imagino Que no Sí, la verdad Que sí De zorra Olé ¿Qué tal? Venga, otro menos Vale Por ahí hay otro más A ver amiga ¿Qué tal? Joderse Ah, muy bien Que A ver ¿Yo puedo subir por aquí? No, ¿no? Ah, me lo esperaba Ah, mira Pero si ahí hay otro pringao Tío 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 Sois Todo pesado ¿Sabes? Mira, 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 mira Qué bestialidad ¿Habéis visto el brazo ese? Qué bestialidad de arma, tío Como secundaria No está nada mal Aprendí desde pequeño La nieve cruje al pisarla Siempre que podía Practicaba colándome en dormitorios Por la ventana Ok El señor es quien A ver, apartado Que voy Que voy Dios mío Pero ese tipo está OP Que voy Mírala Que voy Que voy Que voy Madre mía Otro brazo menos ¿Ese tiene una llave? Mira, mira Me prendió fuego Y ahora Está ardiendo No Oh, oh, oh Podemos hacer una cosa Espérate, espérate, espérate Lo de agarrar la flecha A ver Amigo Quieto Venga, dispara, dispara Yo creo que la flecha No lo podemos hacer ¿No? Vale Buenísima esa ¿Otra más? Porfa Eh, no Creo que no podemos hacerlo No Además con esto No No tiene pinta de volver Dios A ver, tío No me seas pesado ¿Sabes? Vale ¿Qué más por aquí? Bueno, ese tiene una llave ¿Qué haces? ¿Que Dios qué? Todo sangriento el juego Vamos a pillar la llave Sí, llave de no sé qué historia Imagino que será Esa la zona ¿No? Pues venga Vámonos Abrimos puerta No, esto no Esto no era Elimina los guardias ¿Qué más guardias quedan? Vale, por aquí Quedan unos cuantos Ya estaría Por ahí quedan otros cuantos También Y por aquí hay algo Parece que no Así que nos volvemos Ya estaría Por aquí tampoco habrá nada Imagino No Yo no abro la puerta Yo la destrozo ¿Podría abrirla? Sí Pero prefiero destrozarla Ese está muy arriba ¿Sabes? ¿Que no ha pillado? Sí ha pillado No lo sé ¿Quién más queda? Uno por ahí Otro por allá ¿Y quedan más guardias? Ese era el último Sí, queda por ahí uno Vale, se la ha cargado ella Buena compañera Qué asco Vale, pues Hecho, ¿no? Habla con la chiquilla ¿El juego se me ha buqueado de nuevo? ¿Qué pasa? Ya estamos Ya se me ha buqueado esto, tío De verdad ¿Qué pasa, tío? Con los bugs Ojo que se mueve No, se ha quedado pillado, tío Tiene un martillado que flipas también, eh Pero se ha quedado pillado Vale, vamos a ver Yo puedo Es que si pudiera hacer un viaje rápido aquí El problema Del juego que yo veo Son los viajes rápidos, tío Que para ir de un punto a otro Tienes que recorrer Un huevo, ¿sabes? Pues no puedo hablar con la chica ahora No sé por qué Vale, acabo de matar otra vez al último Porque he tenido que rehacer todo esto A ver si esta vez no se queda buqueada Bien Un nuevo nivel de Ubisoft Connect Eh, vale Ok, me han dado moneditas Tap para ver recompensas Arco espartano Venga, hombre Que puedo hacer aquí Cenu blanca Mola No sé si esto lo veis Conjunto de tatuajes que me dan igual Cemental tribal Y luz de luna Gratis Y este ¿Por qué no lo tengo? Si es gratis Participa en cierta conversación o evento Para recibir esta exclusiva Hacha de Nesa Me mola Mola La verdad Con la cruz y tal Y luego por aquí Atuendo de legado De Valle Este me mola también bastante Y el arco espartano Es que, a ver Yo creo que sería demasiado, ¿no? Yo creo que es totalmente innecesario Esto sí que mola La verdad Este atuendo mola bastante Atuendo legendario Durante la presentación de Assassin's Creed Valhalla En Twitch Ay Y me lo he perdido Qué lástima Bueno, es lo que hay Saldo 300 tal Bueno, sí Podría pillarme el El arco, la verdad Pero ¿Para qué, no? Vale, nos queda hablar con uno solo Si no me equivoco Padre Sacrílego Así que Vamos a hacerlo Vamos a ir Vale, estamos yendo a por Liv A por El El comandante del barco Por así decirlo ¿Has navegado en medio de la tormenta? Primera noticia Eivor Buen día para ir de paseo, ¿no? A ver Este es el que le di una cara un poco extraña ¿Qué plan tienes? Libraremos al mundo de un sacerdote Que escupe el ojios hacia el regidor Y desvía el diezmo a las arcas de Wigmund Mi plan es este Entramos discretamente Destripamos al cura Y volvemos con Soma Yo creo que todos son buena gente En verdad, ¿eh? A ver, cuéntame ¿Cómo te uniste el plan de Soma? Navegamos hasta Inglaterra A las órdenes de Gudrum El gran ejército de verano Decían los sajones Cuando nuestro rey partió hacia Wessex Soma se ofreció a tomar el mando Algo que desearía haber hecho yo ¿Qué harías si fueras el chaco? El charl de Cambridge Llevaría la ciudad a mi manera Y las opiniones de Birna y Galin Tendrían distinto peso ¿No te fías de ellos? Yo no diría eso Más bien Los pies de Birna están en el barro Y la cabeza de Galin en el cielo Si nos estuviera rondando la muerte Me temo que ninguno tendría El coraje necesario para salvarnos ¿Estabas allí cuando Gudrum Nombró a Soma Lugarteniente de Cambridge? ¿Qué sentiste? Qué buena suerte tenía Soma Cuando tomó el control La plata comenzó a abundar Y los lugareños a bailar Sabe comerciar Ojalá hubiera tenido las agallas De ofrecerme para el cargo De aceptar la carga Y el honor de dirigir una ciudad Pero eso ya está fuera de lugar Soma es mi Jarlskona Y yo le he jurado lealtad No hay Dios que pueda cambiar eso Vale ¿Qué requiere el trabajo De un maestro astillero? Paciencia y amor Conozco cada uno de mis barcos Como un padre a sus hijos Pero para construirlos Hace falta plata Madera robusta Telas resistentes Pinturas costosísimas Por ejemplo El amarillo que uso yo Es de importación Un color alegre Con un precio elevado Por eso me robarían las pinturas Hace unas semanas Malditos ladrones Vale, 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 vale Bonita charla Ahora acabemos con el hombre de Wismund Tienes razón Yo creo que no Ni este ni las chicas Son los culpables Si acaso sería el otro Con el primero que fuimos a hablar Pero aún así Creo que no serían ninguno ¿Sabes? Yo creo que no hay ninguno culpable ¿Y esta peña qué hace? Encuente y asesina al sacerdote Vale, vale Pero vamos a cargarnos Este primero Ahí está Y a ese Después Toma chaco Ahí está Genialité Vale, a ver El sacerdote está por ahí En su iglesia Y tal Así que venga Vamos a cargarnoslo rápido Que es lo único que hay que hacer ¿No? Encuentra y asesina A ver Vamos a romper esto Ahí está Por aquí está todo bien Paso de la peña Por aquí hay unas llaves Y de momento voy a ir por aquí arriba Para poder pasar Vamos para adentro El sacerdote está en la iglesia Ixi Casi, casi Casi, casi Por cierto Me he cambiado un poquito de arma Cago Me he cambiado un poquito de arma Como decía A ver Ataca, crack Fijaos que ahora tengo un martillo Ahí está Y tengo también la cosa esta Que también revienta Buah, bestial Lo que pasa es que esto es muy lento también Pero es que revienta, ¿sabes? Vale, este tío No me lo voy a poder cargar normal ¿No? Bestialité Bestialité, ¿sabes? Y el arma secundaria Míralo Aquí está Ah, cagar Vale Eh, eh Suelta, suelta, suelta ¿Qué hace? Huye Ahora, huir Vámonos Toma Madre mía Qué leches meto, ¿sabes? El ataque secundario Con el martillo Pues me gusta bastante A ver Habría que huir simplemente, ¿no? Huye de De Walden Pues ya está Nos vamos por aquí Tan tranquilamente Vale, hop Y... Pa' acá, que me voy Ya está No me voy a hacer mucho daño Con lo cual, guay Y a huir Misión actualizada Habla con Leaf Vámonos Habla con Leaf Pero que ahora ¿Qué pasa? Leaf está... Ah, vale Digo, ostras, chaval Que Leaf se ha quedado dentro A ver Leaf, compañero Leaf, compañero Nos hemos ocupado Nos hemos ocupado Del hombre de Wigmund Pues me he ocupado yo Has demostrado sernos de utilidad Nos reuniremos en Cambridge Ok, pues vamos a continuar Un poco más, ¿sabes? Llevo ya una hora y media Pero aún así Vamos a irnos para allá Del tiro Un insecto como tú Un insecto como tú A ver, ese tío El plan ha funcionado Es uno de los capitanes de Wigmund Estaba husmeando por Duroliponte Recuerda, no hace falta matarlo Diviértete Yo iré a la casa comunal A planear el siguiente paso Vale, ese es el traidor Entonces, ¿no? Parece Chiquillo, chiquillo ¿Dónde se esconde tu papaito? Paganos impíos Cambridge es la provincia De Lord Whitman de Walden La ciudad le pertenece Por derecho Pobre soldadito Aún no sabe Lo que los paganos Hacemos con los hombres de Dios No ha oído las historias Se lo enseñaremos Nos haremos unos guantes Con esas manazas de gorrino Y el corazón De un muchacho así Alimentaría a una familia De seis durante una semana Rajémosle la garganta Y reguemos los huertos Con su sangre Señor, no, no Está en la isla de Illy El regidor Wigmund En el monasterio Lo juro Creía que no hablaría Hasta el amanecer Hacémoslo Y dejemos que se pudra Condenados majaderos daneses El Señor Los castigará Desde su reino A todos Que Dios se apiade Venga, hambre Ya, dormí En fin Adiós a la diversión Por si acaso Wigmund está en la isla De Illy Le contaré a Soma Lo que sabemos Vale, pues Para Illy A reventarlo Al maldito coberde Soma está Aquí dentro ¿No? Ok A ver Está en el monasterio De la isla de Illy Escondido entre los Meapilas Debo planear Pero no me enfrentaré A él Mientras haya un traidor Bajo mi techo ¿Qué has descubierto? A ver Esto es lo que sé Pistas halladas La entrada del túnel secreto Estaba marcada Con una señal amarilla Y había muchas huellas Fuera quien fuese El traidor Marcó la entrada Del túnel Y despejó el camino Para que los sajones Entraran Luego Tenemos Vale Yo creo Que no va a ser Virna Ni Liv Va a ser Galin Creo yo Galin prioriza Sus visiones Hasta el punto De rozar el fanatismo Las visiones Son como las nubes Cada cual ve En ellas Algo distinto Y Galin Le da mucha importancia A lo que él ve Galin Dice que estaba A punto de morir Cuando lo encontraste Y lo salvaste Sí Creían que estaba Maldito Flotaba sin rumbo En mar abierto Pero no merecemos Todos poder volver A tierra firme Luego tenemos Alif Alif le habría gustado Tomar el mando Y ocupar el puesto Que ocupas tú Pero creo que no Es él La verdad Es un astillero Sin igual Y él sabe Que se lo reconozco Alif no le gusta Como lideras Cambridge Gracias a mí La ciudad prospera Y él tiene Un buen puerto Para sus barcos Alif dice Que le robaron Su pintura amarilla El color amarillo Es difícil de elaborar No es de extrañar Que se sintiera molesto Tengo la pintura Elif La misma pintura Amarilla Que se usó Para marcar un barco La noche del ataque Vale Es esto Ah vale Espérate 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 Que la A ver A ver A ver La misma pintura Amarilla Que se usó Para marcar Un barco La noche del ataque Curiosas horas Para pintar Un barco Pero ese Es su trabajo Joder Ahora me pone En duda Pero a ver Se supone Que No sé Tío Virna No tengo ni idea De quién es Al final Incluso Los hombres Más infames Poseen honor Los daneses Lo sabemos bien Vale Yo creo Personalmente Que es Galen Que tenemos Pruebas Suficientes Ha sido Minucioso ¿Quién es El traidor? A ver A ver A ver A ver El problema Es que Lee Que es el El del Barco ¿Vale? Este Pinta Con pintura Amarilla Y tal Pero se supone Que le han robado La pintura O al O al Mejor Eso dice Él Pero es que Si hubiese sido Él En lo de la Pintura La habría tirado O la habría Escondido Mucho mejor O yo que sé No sé No tiene sentido Además ¿Por qué utilizaría Pintura amarilla Que cuesta más? Para eso Pillaría Pintura azul ¿No? Yo creo que Es Galen Y Virna Yo creo que no O sea Si es Virna Me asombraría Si es Liv Diría Bueno Vale Y si es Galen Diría Ah Pues lo sabía Porque creo que Él Así que Galen Te ha traicionado ¿Estás seguro? No No Pero Venga Esto será lo más duro Que jamás he tenido Que hacer Permanece conmigo Eivor Te necesitaré ¿Cómo piensas Solucionarlo? Como lo hacen Los líderes Cortando la cabeza Hablando Sería lo suyo Ponemos a los tres Hablar Y ya está Pero Mi familia Mi círculo Más íntimo Hoy nos cercioraremos De que lo que nos ha pasado No se repita Vamos a matar A Wigmon Pero no lo haremos Todos No se puede Sobrevivir Al invierno Si hay una rata En la despensa Galen Me has traicionado Galen No Soma Eres clave En mi vida Solo tú puedes hacer Que se cumpla mi destino Y llevarme a la cima De la victoria No confundas No confundas La realidad Con las historias Que te inventas No he visto Ninguna señal De tu destino A lo mejor La hemos liado ¿Sabes? ¿Cómo han matado A mi gente? ¿Cómo han mantillado Mi ciudad? ¿Y tus delirios Han contribuido a ello? ¿Cómo te atreves A pensar Que tu destino Era más importante Que el nuestro? A tomar por culo A lo mejor hacía El del barco Creía demasiado En el destino Y muy poco En nosotros Lleváoslo Me siento Como si me hubiese Arrancado un brazo Wigmund merece morir Pero su muerte No hará que tu familia Vuelva a ser la misma ¿Crees que no lo sé? Esto es por los Que vendrán después Quien rompe El juramento Que hace al unirse A mi Debe sufrir Joder Yo no sé Si he hecho bien Pero Carga con el peso Del liderazgo Sobre un hombro Y con el de los lazos De los suyos En el otro Ahora que ha perdido Una carga Camina desequilibrada Harán falta Muchos años De esfuerzo Para recuperar Esos lazos Pero se ha quitado Una carga Y camina más ligera Es una líder No una amiga Su error Fue pensar Que podiesen ambas Si, también Nosotros ahí Hablando de vez en cuando Con el Jim ¿Sabes? O sea, en plan A ver Igual hemos acertado Pero es que No tengo ni idea Si hemos acertado No, la verdad Las La isla De las Anguilas Vale, pues Reagrúpate Con el plan de Soma Vamos a ir para allá Aquí estamos A ver Soma Con todo lo que ha pasado Sigues a mi lado No pienso olvidarlo Todos necesitamos compañía En los malos momentos Vamos a por Wismund Bien Mis hombres actuarán Cuando las cosas Se pongan feas Se ha retirado Se ha retirado Se ha retirado Se ha retirado El monasterio De la isla De El Wismund Pues venga A por el que vamos Encuentre Y asesínalo Pues Fácil Venga Caballito Vámonos Que nos vamos Vámonos Que nos vamos Aquí está el monasterio Vamos a reventarlos Debería ponerme la capucha Si Esta capucha ¿Sabes? Mira, mira que capucha Me pongo Mira que capucha Me estoy poniendo A ver De momento Vamos a ir por aquí Arriba Creo yo Y a ver si Lo encontré Gracias Juego Gracias juego Tampoco Me cago En panini Algunas veces Si Otras veces No Sube Sube Vale A ver Se supone Que tiene que estar El monasterio Imagino Que hay dentro A ver Como entramos Puerta bloqueada Bueno Ni eso ¿No? Parece Totalmente Inaccesible La puerta Igual Tengo que entrar Por catacumbas O algo Hmm Quizás por aquí Puede entrar Otra puerta Pero tiene pinta De estar cerrada Tío Al menos que me ponga Cerrada O algo ¿Sabes? Aquí hay un pozo Pero nada Y por arriba Mira Por arriba Se puede ir Así que perfecto Vámonos Pretendo No Me escapo Cracks Vale Míralo Ese es A ver ¿Me lo puedo cargar O no? ¿Me lo puedo cargar? Si No No Si Pues ya está Oli ¿Qué tal? Venga A cagar Dios Otro que pilla Por ahí Otro que pilla Por ahí Ahí está Perfecto Y otro menos Genial Pues venga Confirmamos muerte Y ahí estaría Me hubiese gustado Habérmelo cargado A sigilo La verdad Pero ya no Al vikingo Detenedlo Quiere acabar conmigo Para hacerme desaparecer De vuestras mentes Luchad por mí Morid por mí Morid por mí Sus vidas Por la duda ¿Así funciona esto? Sus vidas No valen nada No tienen tierras Dinero Ni títulos Mi nombre Perdurará La reputación De una buena persona Nunca muere Pero tu nombre Pronto será un insulto Que lo sea El dinero Que he tenido en vida Me dio poder Si me insultan Bajo tierra Me dará más Todavía Aunque muera Mi orden Seguirá viva En todas partes Bueno Ahí tiene razón Rendíos Dadnos Lo que nos debéis El comercio El dinero El legado Todo Rendíos 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 Si tu infierno Existe Me alegro De que no existas Y ya está Y ya está Se convirtió En chocapic Personalmente No entiendo Muy bien Las cinemáticas Esta Desde el Assassin's Creed Origins Personalmente A mi esto No me convence En nada Pero bueno Vamos a abrir Un momentito El menú De la orden Para ver Que nos lo hemos cargado A este buen señor Y mira Ahora tenemos La lira Tenemos ya Una pista Pero tenemos Que encontrar Cinco pistas Más Todavía Pasa parte De su tiempo Ojeando El mercado Vale Pero Para encontrarlo No sabemos Todavía Ni dónde Así que Bueno Pues eso Vuelve al campamento Espérate Espérate Volvemos Súper rápido Pues aquí estamos Yo solito Al final No sé Qué habría hecho Sin ti Ha sido Todo muy doloroso Pero descubriste A Galin Y sacaste A la luz Su traición Una traición Como esa Viene a ser Una especie De muerte Galin Se suicidó Por supuesto Y me siento Aliviada Es algo Que ya casi No me pesa Aunque tengo El corazón Roto Ya que estás Aquí Eivor Eso me recuerda Que Esto es A ver Que me das Otra más Ojo 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 A ver Dime Hablé Hablé con Virna Mientras preparábamos El asalto Llegamos a una especie De acuerdo Quizás sea mejor Que te lo diga ella Espérate que al final La traidora ¿Te imaginas? A ver Espero que te veamos Pronto Por Cambridge A ver Virna Dime Que pasa contigo Ah no Coño Que Virna Es este Ah no Es esta Vale Con los nombres Con los nombres Respondido Oh Su prioridad Es Cambridge Y sus habitantes Es una causa noble Pero jamás Podré llegar A comprenderla He pensado Que sería De más utilidad En otro sitio Contigo En tu barco Mola O sea Pero no me dejas Decidir Si quiero o no quiero Pues vale Creía que me iba A dejar Decidir ¿Sabes? No sé Tío Si la decisión Mía ha sido Buena o no Me imagino Que sí Pero No tengo La certeza ¿Sabes? La isla De las Anguilas Pues Completado Más 3400 puntos Otros cuantos puntos De habilidad Otro par Y bueno Pues Historia Completada Historia Completada Y ahora ya Lo que tendríamos Que hacer Sería Volver Informar A Randby Así que eso Lo dejaremos Para el próximo Capítulo Y ya veremos Que pasa Ya veremos Porque además El próximo Capítulo Nos llevará Directamente A una Parte De los Assassins Que sería Aquí abajo Ya Más abajo Creo Aquí en London La cual Por cierto Si no me equivoco Me parece Mira aquí está La guarida De Londinium Que es una Guarida De Assassins Que he ido Pero bueno Necesito una llave Maestra O algo así Para abrir Y pillar Y pillar Los tesoritos Estos Que hay aquí Así que bueno Ya los veremos Pero cuanto menos Interesante Si señor De hecho Esto que es Bueno De hecho Iremos aquí En el próximo capítulo Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Un saludo Hoy capítulo Prácticamente Doble Porque han sido Una hora y cincuenta minutos Así que nada Lo dicho Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós